me satisface plenamente perfecto buenas noches de nuevo a todos los compañeros tenemos personas de México Bolivia, San Salvador Colombia saludamos a Venezuela con nuestro amigo que no supe que le pasó y a Saúl también bueno estamos trabajando el tema de valores perdidos, ya hicimos la presentación normal para que se tenga como una memoria, ahora lo vamos a hacer en vivo, el mismo proceso este es un archivo de telco de telecomunicaciones, donde vamos a irnos al final, tenemos mil registros y tenemos unas variables de identificación y otras, objeto estudio calificando el servicio etcétera ¿qué vamos a hacer? ahora uno podría pensar, lo primero obviamente es explorar explorar los datos, y en la exploración uno detecta si hay valores perdidos o no y ya empieza a mirar a ver qué puede hacer con digamos cómo estimar algunos o cuántos se van a perder etcétera pero nosotros ahora vamos a abricarnos un poquito el asunto y vamos a mirar la ruta para trabajar ya la opción de valores perdidos pero un poquitico más profundo de lo que ha sido usual trabajarse aquí dice análisis de valores perdidos si nosotros nos vamos también por el dato de transformar aquí dice reemplazar valores perdidos este reemplazar valores perdidos está más enfocado al tema de una sola variable cuantitativa porque tiene estas opciones yo estimo el dato según la media según una interpolación lineal etcétera la media de puntos adyacentes o sea los cercanos pero está más enfocado a eso a valores perdidos individuales series de tiempo sobre todo si es del caso pues profundizamos de eso luego por ahora mi interés es mostrar esas otras opciones más grandes análisis de valores perdidos si le doy click ahí entonces ya aquí tenemos estas posibilidades yo voy a ah bueno recuerden que para debo tener mínimo una variable cuántica que es la que estimaríamos para el ejemplo voy a trabajar los meses de servicio edad en años las cuanti arriba estas cuatro vamos a ver cinco años en la dirección años en la empresa esas cinco variables ustedes las pueden ir pasando si tienen el software abierto las van pasando al ladito tengo dos cuatro cinco variables cuantitativas que es lo que se hace por este lado pues mirar si tiene valores perdidos los meses de servicio y tiene valores perdidos la edad entonces a ver si eso tiene alguna correlación o lo que estamos investigando es si eso se comporta al azar es decir no tiene nada que ver el que no contestó la edad con los ingresos y si eso es así pues se nos facilita de alguna manera el trabajo de estimación o de los otros trabajos que tengamos porque sería sería decir que eso se comporta de manera aleatoria es decir no contestaron así porque no hubo un sesgo pues no hubo como una población una subpoblación orientada a no contestar ahora vamos a a mirar cómo relacionamos esto con algunas variables cuáles cogemos las cuatro primeras estado civil nivel de educación jubilado y sexo hasta ahí yo puedo darle enter ya me da la primera tabla que vimos ahora cuántos valores perdidos tengo etcétera sin embargo yo de una vez lo puedo hacer aquí con descriptivos de una vez puedo solicitar alguna información adicional y lo voy a hacer así para también como dije ahora optimizar el tiempo aquí dice estadísticos univariados es decir que así lo hubiera dado ya enter mejor el aceptar y lo voy a aceptar él ya está con ese chuleado por defecto pero yo le voy a adicionar ahora estos dos la prueba T y las tabulaciones cruzadas la prueba T apunta precisamente a la diferencia de medias etcétera pero también está la que vimos de tablas de contingencia aquí es donde dice omitir variables que pierdan menos del 5% yo puedo decir aquí o subirle hombre el 5% puede ser poquito depende de los datos que yo tenga la variable que pierda un 10% 10% no me la considera en el análisis nosotros vamos a mantener el 5% por seguir la mecánica y además es un dato sugerido puede ser prudente pero susceptible de cambiar omitir variables que pierdan menos del 5% porque se consideraría que es poco lo que pierde entonces no nos las hace el análisis vamos a continuar y aquí sí le voy a voy a analizar sin dejar de reflexionar que más tarde no los límites de pérdida como ya lo reiteraba en otro caso pero vuelve mi misma opinión todo depende de lo que necesitemos y de las variables objeto a estudio y del n porque no es lo mismo yo tener 50 datos que se me pierdan 10 a tener 1000 y se pierdan los mismos 10 entonces ahora que estemos midiendo hay varias hay preguntas o hay temas que digamos en los muestros polietápicos que nos toca llegar a residencias al final puede haber una pérdida mayor puede haber una pérdida al 10% una pérdida al 15% pero el n también es de 2300 de 2000 poniendo un número cualesquiera en otro tipo de problema o en otro tipo de estudio mejor donde yo estoy hablando de pacientes o usuarios pues en medicina o en el área de la salud donde hay pocos registros pues entonces ahí también tenemos que considerar que la pérdida para poder que el estudio sea valioso no sea mucho entonces todo eso siempre habrá que a mi modo de ver yo sí insisto mucho en lo que es en mi percepción o en mi opinión porque uno observa muchas normas empíricas en los textos eso desde que por ejemplo me causa cosa de que se hable que el coeficiente de correlación tiene que ver de punto 70 para arriba yo he visto estudios he leído y me lo han dicho personas conocedoras que puede haber en algún tipo de estudio si la correlación es del punto 48 pero no se conocía antes nada entonces eso es importantísimo es útil habrán otros que sí pero pero muchos normas sobre todo las que hablan del tamaño de muestra mismo que hablan entre más o menos 10 registros por cada variable etc bueno pero eso depende de lo que estemos hablando ¿cuánto porcentaje dejo para hacer la prueba o para validar un modelo de regresión logística? aquí un 20% son 15 eso también influirá depende del tamaño de la muestra entonces son muchas cosas que nos quedan es o lo que yo sugiero es análisis del equipo investigado análisis y que obviamente al hacer al hacer esas reflexiones podamos decir hombre si tengo una pérdida del 5% con estos datos reales yo voy a tener 180 vale aplica la teoría para la prueba que voy a hacer entonces lo dejo o tomo sus criterios a esa luz no sé si soy claro ahí de todas maneras aquí ahí me pueden chatear aquí con esto que ya dije voy a reiterar aquí descriptivos chule pruebas T y tabulaciones continúo esta la vamos a hacer otra que es la prueba que nos va a dar si los datos son aleatorios o no pero por ahora hagámoslo hasta acá aceptar y ahí está los resultados esto fue lo que mostramos ahora en el archivo en la presentación de PowerPoint pero que tenemos acá ya nos está entregando unos resultados donde nos da el impacto de los datos de los valores perdidos valga decir cuál variable tiene más valores perdidos miremos los porcentajes ya lo habíamos dicho income que quiere decir ingresos o la variable ingresos esta es la que tiene más valores perdidos 179 nos dio el promedio bueno promedio general pero promedio de quién de los datos de los datos reales la desviación una variabilidad alta entre otras cosas más del 100% pero lo importante aquí para por ahora es mirar cuáles variables estamos identificando cuáles variables tienen mucho sus valores perdidos y cuáles obviamente muy pocos aquí está la del 2.5 que hablamos ahora que es la edad y también me dice cuáles valores extremos se tienen cuál tiene más valores extremos por un lado o por otro aquí casualmente nos da por el lado superior 71 tiene el ingreso valga decir entonces que el ingreso muchas personas o más que el resto de variables fue la que se dejaron en blanco o no se contestó ahora el por qué ahí son las reflexiones cuál es el objetivo de la investigación cómo se abordó a los a los encuestados etcétera bien aquí tenemos entonces ah y aquí está otra vez la formulita del jates q1 que es el cuartil 1 menos 1.5 multiplicado por el rango intercuartílico y el rango intercuartílico no es más que la caja y sesgo voy a acordarles un poquito de esto me parece prudente pero no quiero videos 3 2